Bien, muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros en este momento. Mire, hay dos aspectos que quiero, pues, que toquemos acá. En el día de ayer, San Francisco de Macorís, se vivieron momentos de tensión desde tempranas horas de la mañana por manifestaciones realizadas en diferentes sectores de nuestro pueblo. Esto causó un revuelo, si se quiere, tanto a nivel nacional como local. Podemos ver que organizaciones populares, vamos a decir, el Falco, específicamente vamos a citar, decidieron hacer este llamado a manifestaciones, vamos a decir, momentáneas, rápidas, para llamar la atención del gobierno, según a propia voz de los voceros de esta organización popular. Antes de hacer el comentario, quiero pasar las imágenes de unas manifestaciones realizadas en Irán. O sea, y siempre hemos dicho acá, o sea, es que no hay forma de hacer o utilizar otra metodología que no sea el de quemar los benditos neumáticos. Me parece una irresponsabilidad mayúscula el hecho de no pensar en ciudadanos que posiblemente estén infectados con el COVID. Ustedes saben lo que le pasa a una persona que posiblemente tenga problemas respiratorios o de salud por el coronavirus y que en el frente de su casa le quemen una goma. Conversábamos ayer con una médico y decía, hay que buscarle la caja ahí mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito más de conciencia, señores. No vamos a hacer las cosas que porque en Santiago le hicieron, que porque en San Francisco no se han hecho, y que vamos a quemar gomas para las calles. Sí, ciertamente San Francisco de Macorís tiene una imagen un tanto negativa con el tema de las manifestaciones populares acá. Y nosotros nos gustaría saber, y de hecho, si alguno de los muchachos, Raúl o Joel, de las imágenes principales de esta organización, pues no conocen o no tienen otro método, al menos en momentos como estos, tan delicados de salud. Ni siquiera vamos a enfocarnos en el tema medioambiental, de los negocios, porque están cerrados y demás, que son algunos de los elementos que tocamos cuando se dan... Carolina, Carolina, pero el Falpo o el Felaver asumieron el movimiento de ayer como propio. El Falpo. Ah, ok. Vimos a Joel Martínez, vimos a Raúl Conegro, dando declaraciones sobre esto y de lo que podría pasar en San Francisco de Macorís, si no se toman más acciones según lo que ellos decían. Por Dios, esto no es la forma. Estamos hablando de un tema de salud. Estamos hablando del daño que le hace a los ciudadanos que, ok, si bien a los que estamos sanos nos afecta el tema de la quema de neumáticos o de gomas, como conocemos. Pero imagínese usted que donde en el sector San Martín, donde sabemos que ha habido una gran cantidad de ciudadanos afectados por el coronavirus. Avenida Libertad, sector Rivera del Jaya. Que hayan señores, personas adultas, que estén haciendo cuarentenas en sus hogares. Parece que los muchachos no piensan que eso les podría afectar. Entonces, hay que ser un poquito comedido. No podemos hacer las cosas sencillamente por hacerlas, para llamar la atención o para decir que estamos aquí. No es posible, es inaceptable esto que sucedió en San Francisco en el día de ayer. Que a propósito, entiendo yo que le va a causar mucho daño al colectivo ciudadano, me parece que se llama, que se ha conformado para tomar medidas y acciones en los próximos días. Si el gobierno no da respuesta a las solicitudes, debo destacar que en este colectivo que se formó, lo primero que me comentaba uno de los que los conforma, nosotros vamos a tomar acciones. Pero las haremos llevando y tomando las precauciones de lugar con el protocolo indicado. O sea, ellos tienen pensado una visión diferente de las posibles manifestaciones o los llamados que le estarían haciendo al gobierno en los próximos días, pero no quemándole neumáticos. A posibles ciudadanos enfermos con problemas respiratorios o pulmonares. Y cualquier acción que se tome en las próximas semanas de este colectivo, de alguna forma, se vería como que San Francisco de Macorís está en huelga total. Yo supongo que ellos van a detener algún tipo de movimiento o manifestación que pensaban hacer. Porque lo que aconteció en el día de ayer, pues la verdad, fue algo muy desatinado. A propósito de esto, tenemos las imágenes de... ¿Tú crees que tengan la suficiente sensatez para entenderlo? Porque ahí lo que hay es mucho ego y protagonismo. ¿O tú te crees que Joel Martínez y Raúl Monegro no fue por protagonismo, que quemaron la goma? ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los dirigentes más importantes de este pueblo y tienen que hacer algo. Salieron a la calle, quemaron goma y luego los reivindicaron. Porque otras veces eso pasa y ellos no reivindican esos movimientos. Posiblemente eso podría ser, como ya había un colectivo de ciudadanos que tenían pensado hacer movimientos de otra forma, con un nivel de protocolo, o sea, con un nivel de madurez diferente al que necesitamos en este momento. Posiblemente pudo ser eso que quisieran buscar. Carolina, ¿quién es que preside el colectivo? Hay un grupo de ciudadanos. Ese no es el punto ahora. No sé si tú escuchaste, Francis, los demás que trataba. No, no, es que como se está hablando colectivo, 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 yo quería saber quién es el presidente. ¿Tú tienes? Hay un documento... Yo estoy en el vocero, pero realmente no... Ya, 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 ya. No, 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 no. No, yo no, yo no, yo no, no, yo no he dicho nada. Pero señores, no me desvíen, porque es inevitable lo que quiero tratar de quienes conforman o no el colectivo. Es el asunto de donde dio amado la búsqueda de principalidad. Ustedes recuerdan el año pasado, como a principio, mediados de año, donde aquí se duró casi un mes de huelga, porque las diferentes organizaciones, ellos tenían que tener su huelga aparte. Entonces, ¿qué te demuestra esto? ¿Cuál es el interés real? Es principalía, protagonismo, o yo soy el principal grupo huelgario social de San Francisco de Macorís. Tenemos la imagen, muchachos, ahí de unas manifestaciones en Irán, en la forma en que ellos señalizaron dónde iba a estar cada ciudadano, porque estamos hablando de miles de personas en esa manifestación, con un nivel de distancia, con un nivel de comportamiento que tú dices, bueno, son sociedades que están a otro nivel. Y así hay muchísimas cosas que nosotros podríamos hacer y de hecho colaborar para decir lo que a la provincial, al ministro, al presidente, buscar cosas novedosas y por supuesto que estén acorde al momento que estamos viviendo. A raíz de esto, lo segundo que sucede luego de estas manifestaciones, en tempranas horas de la mañana, que a todo el mundo le pareció algo sumamente loco e irresponsable, sale el periodista, hay que llamarle periodista porque es periodista, el señor Roberto Cabada, el señor Roberto Cabada, donde hace un mensaje en Instagram que luego borra, que luego elimina por el nivel de irresponsabilidad y de ataque que estuvo este señor en las redes y el repudio de todos los ciudadanos, tildando a todo el pueblo de San Francisco de Macorís de que quería estar en huelga para ir a las galleras, para ir a beber, para ir a los ríos. Y quién le dijo a Roberto Cabada que todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís estaban en huelga, la imagen por favor, que estaban en huelga para hacer ese tipo de cosas que él citaba en esa publicación. Es un irresponsable. Ok, mírala ahí. Dónde este señor nos culpa y nos tilda a todos los franco-macorizanos de que estábamos haciendo huelga por esto. No, señor Cabada. Usted es un periodista y el periodista primero investiga y trata por lo menos de tener un poco de objetividad. Ahí quedó muy mal parado. Hubo el rechazo de todos los ciudadanos de acá que sabíamos que no eran así y fue ese elemento que hay que sumar. La acción de un grupo de gente que nos recae a todos acá en San Francisco de Macorís, porque yo entiendo que, Amado, ni quiere que hagan huelga en ese nivel, en ese sentido que mandó Gomas, ni tampoco pienso que es para jugar gallos, si aquí se hace algún tipo de manifestación con un comportamiento, vamos a decir, con medidas o con iniciativas que no afecten la salud de quien es posible en este enfermo. Mira, hay que aprender a recibir las informaciones, depende de dónde vengan. Cabada es un amarillista y como amarillista sus noticias, sus informaciones, para tú creerla tienes que confirmarla con otra fuente que sea un poco más confiable, porque no creas lo que Cabada dice. Bueno, lo primero es que él engaña a su público y le dice, regálenme 30 minutos y un chismán y termina la una de la noche. Entonces, pero cuando un tipo te hace eso, cuando yo te digo a ti, señores, vamos a hablar por una hora sobre un tema y a las tres horas todavía estoy hablando, ¿te engañé? ¿Tú me entiendes? Entonces, a Cabada no se puede creer porque Cabada tiene esa característica. Él dice todo lo que le convenga a su proyecto y su proyecto es hacer dinero llevando información o desinformación cuando sea necesario. Así es. En lo particular, al igual que a muchas personas, nos molestó bastante cuando vimos esto, que él se refiriera así en relación a San Francisco de Macorís. Nosotros no somos eso que dice Cabada. Tampoco somos las acciones que cometen algunas organizaciones populares acá. Señores, así no se hacen las cosas. Así no nos manejamos. No es posible que por uno pague un toro y que de esta manera se dañe la imagen de San Francisco ya negativa que de por sí tenemos a nivel nacional. Entonces, estas cosas nosotros debemos de alguna forma ir eliminándolas. Debemos de ser más consecuentes, más comedidos y ser más juiciosos, por Dios. Así no, muchachos. Hemos terminado. Bueno, gracias a Carolina Medina por el tema que nos trajo, ¿verdad? Y darme la oportunidad de acabar. No, 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 no.